Llegamos a los carnavales, ya no en mi jamás Ahora sí, carnavaleros, carnavaleras, bailemos conmigo Las carruyocas arriba Suena, suena esas trompetas, legendario José Pilamuga Carnaval de mis amores, otra vez ya te he llegado Cuidado conmigo, ambrito, estoy bien enamorada Carnaval de mis amores, otra vez ya te he llegado Cuidado conmigo, ambrito, que estoy bien enamorada Si estoy enamorada, es por ti mi amor Chiquito coloradito, colorcito de sandía No pierdo las esperanzas, que algún día serás mío Chiquito coloradito, colorcito de sandía No pierdo las esperanzas, que algún día serás mío Y como bailamos, en la provincia de Bolívar Luis Naranjo, y todo es tu gallada Así bailamos, y así gozamos, en estos carnavales Alexander DJ Y puras remeclas Indiva, y en Río Bamba, Guazlan, como bailamos Vienes pronto y te alejas Roto el corazón, dejaste Así siempre me he quedado Cuidado conmigo, cuando te alejas Vienes pronto y te alejas Roto el corazón, dejaste Así siempre me he quedado Cuidado conmigo, cuando te alejas Me rompes el corazón, no te alejas mi amor Un día te conocí, por eso te vengo a verte Aunque me cueste trabajo, mis brazos quieren tenerte Un día te conocí, por eso te vengo a verte Aunque me cueste trabajo, mis brazos quieren tenerte A PH de Estudios, Ángel Piramuda Insuperablemente, audio sistema léter Originales como siempre Y con ese ritmo, hasta encerrar los carnavales No se me queden Segurís van a estar bailando En todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.